Décimo, al 5 de julio de 1811 Hablar del 5 de julio es para nosotros los venezolanos hablar de independencia Y es que un 5 de julio de hace ya más de dos siglos Siete provincias, Caracas, Comaná, Barinas, Margarita, Mérida, Barcelona y Trujillo Se declaran independientes de la Capitanía General de Venezuela Nacía así la Venezuela Independiente Se iniciaba de igual manera la Era Republicana A esta fecha han dedicado poetas, trovadores, escritores y demás Sus versos, sus canciones, su prosa profunda y sentida Hoy humildemente escribo esta décima en honor de aquella gesta heroica Y las luchas que aún nos falta librar para alcanzar la independencia absoluta Aquella imborrable fecha, al grito de independencia Se despertó la conciencia de gente bravía y arrecha Que hoy sigue abriendo brecha con paciencia y mucho tino Para allanar el camino y así nuestro pueblo pueda Cruzar las anchas galamedas de un promisorio destino Autor José Domador Edición y montaje Johnny Silva ¡Gracias!